¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Ha surgido una nueva Telesto, un nuevo arma capaz de romper el juego como ningún otro. Bueno, salvo Telesto, ahí están compitiendo. El caso, Bungie mató el meme de Telesto al hacerla literalmente parte del juego, Canon, lo hizo bastante mal, hay que aceptarlo. Ya no tiene tanta gracia Telesto y se ve esto a enfoque el resto, por supuesto, ¿sabes? Sí, ha surgido una nueva Telesto y esta es Revisión 0. Entonces, ahora pasamos por los detalles. Pero debido a que hay problemas con este arma en particular, Bungie se ha visto obligado a deshabilitar las páginas de terceros a través de las cuales puedes pasarte armas o equipamiento. Por ejemplo, la aplicación Companion, la Destiny Item Manager y otra serie de webs que te permiten transferir el equipo, hacer builds, checar el inventario, entre otras cosas, incluyendo la IGG. La IGG también se ha visto afectada. No por completo, pero hay muchas cosas que no se pueden hacer, tanto en esa web como en la oficial de Bungie, etc, etc. Y todo esto se debe a Revisión 0. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos Destiny Item Manager. No funciona. El caso es que no funciona desde hace días. Aquí tenéis el primer tuit en el que aceptaron que había un problema y sabéis que les cuesta aceptarlo. A veces tardan horas, a veces incluso días en decir hay un problema. Quizás porque no quieren que se aprovechen de él, por aquellas razones, pero muchas veces es simplemente porque tardan y ya está. Entonces, aquí nos dijeron vamos a deshabilitar temporalmente la aplicación de Destiny por mantenimiento. Y bueno, con eso quieren decir todas. Destiny Item Manager, Destiny Companion, etc. Durante este tiempo la web móvil, las webs de tercero, no van a funcionar. Estamos atentos para actualizaciones. Vamos a ver esas actualizaciones. Dicen mientras el equipo sigue investigando la cantidad de errores que surgen debido a Revisión 0. Es que ni siquiera lo explican. Tiene gracia que no lo expliquen en la página web, o sea, en la página de ayuda. Tengas que ir a un manager de la comunidad para entender que ha pasado. ¿Sabes? Pero bueno, nos dicen seguimos intentando arreglarlo para la próxima semana. O sea, vamos a pasar unos cuantos días más sin que eso funcione. Y os daremos los detalles, es decir, actualizaciones en cuanto sea posible. Menudo lío. Menudo lío. Entonces, Bungie nos explica qué ha pasado exactamente. Tenemos que irnos al manager de la comunidad para enterarnos. Nos dice, desde que lanzaron Revisión 0, el equipo ha estado monitoreando el alzamiento, o bueno, básicamente el surgir de un montón de códigos de error, ¿vale? Han empezado a haber muchos más que de costumbre. Hay un bug profundo, digamos, en la forma en la que está diseñado el nuevo exótico. Aparentemente está causando unos errores realmente problemáticos, tanto en el juego como en las aplicaciones de las bases de datos y demás, resultando en crashes de servidores por completo. Lo que básicamente echa a cientos de personas al mismo tiempo. Una locura la forma en la que este exótico ha roto el juego. Continúa y nos dice, eso también podría resultar en los momentos finales antes de un error, no siendo grabado. Y básicamente esto llevaría a reportes de un triunfo que no ha sido honorado, o que ha sido perdido, ¿vale? Podría causar otra serie de errores. En los últimos días, es que ya llevamos desde el 28 o antes, de hecho, el equipo se ha estado acercando a identificar el error raíz, ¿vale? De dónde viene todo esto, pero solamente tienen unas pocas opciones con lo que hacer. O sea, lo que pueden hacer al respecto. Primero pueden deshabilitar el exótico enteramente, lo que proveería el error generalmente, ¿vale? Básicamente lo solucionarían por ahora, hasta que averigüen cuál es el problema. Por mí podrían hacer eso. O sea, sé que hay un montón de gente que no lo ha obtenido, lo va a obtener y va a decir, mierda, no puedo usarlo, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Esa misma gente también está rayada por la aplicación. Es un placer entender. En mi opinión, que permitan obtenerlo, porque eso se puede seguir obteniendo, pero que lo deshabiliten, tío. Esa es mi opinión, ¿eh? Así que algunos igual estáis súper apasionados con ese arma y no os haría gracia, pero ya me diréis en los comentarios que haríais vosotros. La segunda opción es deshabilitar la aplicación, ¿vale? Que haría que transferir armas sea más difícil. Seguiríamos pudiendo ir al depósito, que yo sepa. El depósito sigue funcionando, que yo sepa. En cualquier caso, pues esa es la opción que han tomado, ¿no? Y la tercera es no hacer nada mientras el equipo continúa investigando el solucionar estos códigos de error. En mi opinión, la primera era la mejor, ¿vale? La segunda, pues, supongo que sigue siendo mejor que la tercera, porque es que la tercera básicamente estaba echando a cientos de personas al mismo tiempo, ¿sabes? Así que un lío lo que ha causado este exótico. La solución que ha tomado Bungie no me parece la mejor precisamente a mí, pero cada uno tiene dos opiniones, ya me diréis. Esperemos que lo solucionen pronto. Continúa diciendo, pues, que la opción 2, la que han tomado de deshabilitar las webs, ha sido lo mejor para ellos. Sentía que era lo mejor que podían hacer. Y entienden la inconveniencia, lógicamente. El caso es que esto permite a los jugadores seguir obteniendo y jugando con el exótico, completando la misión y demás. Y prevé también al mismo tiempo este tipo de errores. Por último nos dice, siempre es algo difícil, ¿vale? Tiene como algo de truco enfrentarse a errores como este, especialmente durante el periodo de fiestas. Pero creemos que hemos, básicamente, aterrizado. Hemos elegido la mejor opción para los jugadores durante este tiempo. De nuevo, para mí no. Pero, vale. El equipo está buscando proveer detalles adicionales cuando puedan, ¿vale? Así que checa a Bungie Help para más. Y es en plan, ¿por qué voy a checar a Bungie Help cuando ahí ni siquiera me han explicado ni un cuarto de lo que acaba de explicar este man? Es en plan, Bungie, por el amor de Dios, vale que haya un millón de problemas, pero ¿puedes explicarte mejor? Quiero decir, o sea, yo ya sigo a un montón de peña que trabaja en Bungie, pero debería ser esta web la que explique este tipo de cosas. Y no lo hace. Y es frustrante. Es en plan, ¿sabes? De hecho, deberían explicar estas cosas en el juego. En cualquier caso, ahí está la historia del día. Revisión 0. Se ha cargado el juego. Nueva Telesto. In the game. Van a estar compitiendo. Vale, vamos a ver cuál es la próxima en causar el primer problema. Vale, teniendo en cuenta, Revisión 0 apareció hace un par de semanas. Vale, es nueva en el campo. Vale. Y ahora mismo van uno a uno. De hecho, no sé si Telesto lleva algún problema las últimas dos semanas. Creo que había aún algo. En cualquier caso, sí, ahí está. El próximo empezará a llevar las riendas. En fin, oye, decidme qué os parece todo esto. Decidme qué habríais hecho vosotros. Deshabilitar las webs como han hecho. Deshabilitar el exótico. O si os ocurre alguna otra solución. En fin. Esas son las noticias. Bendiciones. Buen día. Mejores fiestas. Suscribíos en los tags. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo. Y más te vale ir a verlo. Sí. Lo siento para los que lleváis auriculares o cascos. Eso me recuerda. Antes siempre hacía las intros asintia. Muy buenas a todos. Y los que llevaban cascos se cacaban un poco en todo. Pero eso es lo que hay. Vale. Sí. Esto puedes considerar bonus, bloopers, extra. Me sigues escuchando. Y es gratis. Podrías dejar un like ya que estás. Bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!